El elenco de Perfume de Gardenia es David Cepeda. Él no solamente opina de la salida de Aventurera, él como compañero actor de Irina Baeva. También le preguntan su relación con la prensa. En algunos momentos ha estado en medio del escándalo, no ha reaccionado de la mejor manera, pero él asegura que ya las cosas se apaciguaron. En más de 25 años de carrera artística, David Cepeda ha enfrentado el escarnio público, polémicas y escándalos. Sin embargo, siempre con respeto a cada episodio vivido, a diferencia de algunos colegas que lo afrontan de manera violenta y agresiva. Pues mira, es cuestión de intuición, de tal vez inteligencia emocional y muchos factores. No puedo hablar como... Ha habido situaciones que se salen de control, pero nosotros en general no está bien, mal. Pero somos personas que normalmente somos como más apasionadas. Necesitamos trabajar más esa parte, somos más intensos. Y está mal manejado todo eso. Hay que intentar manejarlo. Yo también he cometido muchos errores en mi vida. Afortunadamente con los medios de comunicación siempre he sido respetuoso, pero es parte del aprendizaje y está mal. O sea, no está bien lo que está sucediendo. Y yo creo que es un trabajo en el que uno tiene que trabajar en eso. Ahora que se integra al proyecto de Perfume de Gardenia, opinó sobre la decisión de Juan Osorio, sacar a Irina Baeva de la puesta en escena aventurera, obras que serán competencia. El señor Juan Osorio es un tremendo productor. Como lo mencionó Omar Suárez, él conoce perfectamente su negocio, y más en el teatro que él pone directamente una inversión. Es un esfuerzo económico importante. Pero siempre el público es el que de alguna manera decide y el que empuja y acude al teatro. Nosotros realmente nos debemos al público siempre. Y ustedes son un enlace importante para comunicarnos cuando hay algún acontecimiento que tenga que ver con nuestra carrera. Y es importante como escuchar a la gente. El señor Osorio ha enfrentado y ha resuelto muchas situaciones fuertes. Irina es una mujer que llegó a este país hace muchos años, alejada de su familia, con otro idioma, se ha preparado, ha sido testigo de su crecimiento. Entonces, seguramente se fortalece. Pues siempre ha sido como muy tranquilo. Solidario. Ajá, y solidario David Cepeda. Y le han tocado las polémicas y también sabe lo que se siente y no le ha gustado mucho. Pues es que también entiende la parte como productor, cuando de repente tienes que invertir mucho dinero en algo y al parecer las cosas no están jalando como tú quisieras. Pues se entiende, pero así es. Ahora, algo. Yo creo que lo que uno habla cuando ve los toros desde la barrera. No eres productor, no estás detiendo tu lana, no estás ahí. Sí, pero el rating se mide en la taquilla y creo que a Juan no le está yendo bien. Yo le mando un abrazo al gran productor Juan Osorio, uno de los grandes productores de televisión. Un hombre que a los 60 y tantos años de edad, él mismo se autorreta, se pone el reto de voy a hacer teatro. Te falló quizá la protagonista, Juan, pero con el largo colmillo que tienes, con la experiencia, con el know-how que tienes, estoy seguro que la vas a sacar y muy bien adelante. Nada más quiero agregar que, bueno, en este caso Irina la eligen, ella acepta. Me comenta gente que es parte del ensamble, que vaya, que ha trabajado mucho. Y yo sí también le mando un abrazo a Irina porque ha de ser muy difícil. Lo que está viviendo se supone a nivel personal, suponemos nosotros, y lo que está viviendo laboralmente no es fácil. Sin duda alguna. Y con todo este revuelo, esta segunda oportunidad la tienen que aprovechar y ahora sí darle con todo. Está bueno, puede salir todo este escándalo, ¿no? Para que ahora haya más expectativa en la segunda aventurera. Oigan, perdón. Aparte, estás en un país de 130 millones de personas. Ni modo que no haya público para dos puestas distintas. No, claro. Exacto. Y con todo lo que se ha comentado y ha pasado. Claro, con los millones de pesos que se le ha regalado de publicidad. Que venga la buena aventurera. Oigan, vámonos ahora y comenten con nosotros en las plataformas redes sociales.